¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con esas tres habilidades tienes que apañártelas para matar a todos los enemigos sin que ellos te hagan daño o sin que te lleguen a matar, evidentemente ¡Suscríbete al canal! 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 Este juego está muy guapo ¿Dónde fue que no jugué? ¿Los jugué en Ichio? ¿Puede ser? Tío, me suena de Ichio, ¿eh? Así no puedo ir No, me pega Herier, eres malísimo, pendejo Creo que fue en Ichio donde lo jugué No, no lo recuerdo, tío Pues esta es la versión completa de Steam, ¿vale? Y está cojonudo, tío Vale, podemos saltar aquí Me pega Ah, no, creo que un golpecito El golpecito no cuesta Energía Toma y toma Vale No recuerdo tampoco cómo era la progresión después de la partida La verdad no me acuerdo Estupendo, dale ¿Qué me das, bebé? Light Jump El salto cuesta uno menos de energía Me cura tres de vida Y el dash cuesta uno menos Ahí va, el dash Ahí me podía haber curado, ¿eh? Pero que el dash cuesta uno menos de energía Me parece la hostia Es mi habilidad casi que principal Vale, aquí podríamos hacer esto No, no podemos Bueno, sí, podemos hacer esto Caer aquí Perfecto Lo tengo dominado ya, ¿eh? Estoy creado que tengo audio, ¿no? Sí Hay voces en este juego Lo sé Las ratas se movían en diagonal Es cierto Vale, no puedo ir Pero puedo saltar aquí Va a ser mejor saltar aquí Uf, menos mal que reduje el dash a dos Si no hay, no hubiese podido hacer el dash Listo ¿Cuántas fases quedan? Vale Los pulpos No recuerdo qué hacen Puedo saltar aquí Tanqueaban doble Eso sí Vale, de aquí tengo que salir como sea Bueno, puedo tirar aquí el arma Recogerla Dash Y lanzo el arma otra vez, ¿no? No Vale Los pulpos tienen dos golpes Eso es un asco, ¿eh? Eso va a ser bastante complicado Ahora podemos caer aquí Muy regular, ¿no? Muy regular tirando a mal Vale, mejora Debería curarme porque viene boss ahora, ¿eh? Si me da curación Vale Iron Knuckles Punch Atacks Without your weapon Deal damage Ah, los golpes sin arma Hacen daño Esto casi nunca lo utilizo O sea, puedo tirar la espada Y meter puñetazos Por ejemplo Las habilidades pueden usarse Cuando la P Es del menos uno Voy a curarme Es que ahora viene la fase final Del boss La recta final No ¿Verdad? No Vale, no conté con que Como tengo que darle dos golpes, el tío se iba Digamos, a despertar y pegarme, ¿sabes? No conté con eso Joder, más peña, coño Ahora puedo caer aquí Matar a la rata LP, AP Charge, a ver ¿Y eso? ¿Es como una habilidad secreta? Bueno, secreta no Ah, eso lo voy consiguiendo con los orbes verdes Ah, vale Uh, mira que perfecto Toma Toma Perfecto Maestro, ¿no? Ese viene boss No me acuerdo cómo era el boss Remus, The Beastmaster Esto era el final de la demo, me acuerdo A ver, puedo empujarle, ¿no? Ah, iban bocando bichos Es verdad Este boss era horrible, tío Había que acorralarlo o algo así Creo que luego iba invocando Más y más bichos Él de por sí no te atacaba, creo Tienes que irla como acorralando, ¿veis? Hay que ocuparse de las ratas, ¿eh? Siempre, los hatches primero Bueno Pule acá Es que si pegas esos dashes Toma Me lo ha puesto fácil ahí Está guapo el boss, ¿eh? Mientras tenga para saltar Estamos bien Joder, alineate conmigo, por favor Es un poquito insoportable este tío ¡Tío! ¡Tío! Me parece que es una buena hostia, ¿eh? Guardian Slame No es difícil porque el tío no te ataca Lo que haces es dos yard, dos yard, dos yard Es un pesado Logra es bloqueado Beastmaster Slame He absorbido algo ¿Me darán algún buffo o algo? Estaría bien, ¿no? Seal Tower Hay una barca ahí Vale, a ese morado ya fui, ¿no? Es el primero Supongo que hay que ir al verde Bloodroot Garden ¿Aquí no hay? Ah, sí, hay puntos de descanso, vale Vale, pero ¿cómo puedo saber qué hacen los enemigos, tío? Se dividen Vale Me queda claro Las babosas se dividen en dos ¡Uuuh! 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 Nada, me pega Ah, no Vale ¡Uuuh! ¡Oh, bueno! Vale, con calmita Pensando Está guapo, ¿eh? ¿Qué mal lo he hecho, tío? ¿Qué mal lo he hecho ahí? Lo he vuelto a ser fatal Lo he vuelto a ser fatal, tío ¿Qué pasa, coño? ¡Avila! Joder, y los de golpe dos Qué asco Igual no tuve que hacer eso No, 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 no Mmm, me falta una energía Vale ¿Me curo, tío? O, bueno, a ver las mejores que me dan ¿Qué me das, tío? Light throw El lanzamiento cuesta uno Las habilidades pulsantes Incrementa la habilidad máxima en dos puntos Venga, dame esto ¿Sabes qué me gustaría? Que mis ataques hiciesen dos de daño Para matar los pulpos de un golpe Monster Slayer Logro desbloqueado A ver ¿Qué logro es ese? Derrota 100 Me ha dado 100 ya ¿Y qué es? ¿Qué es la babosa roja, tío? Me van a pegar Joder Joder La babosa, tío Me van a pegar aquí también Si voy hacia abajo Me pegan también Se está complicando esto un poco, ¿eh? Un poquito bastante Vale Se está complicando Pero un nivel bastante tocho ya No puedo hacer das ahí Me van a pegar aquíuter No te hubiera hecho eso Me pegan Intento ganar espacio Uno de vida Estoy fuera Estoy fuera Habrá progresión después de la partida Estaría muy bien que lo hubiese Estaría muy bien Me piro Estaría muy bien que lo hubiese Vale No ha estado mal esto, ¿no? Hemos escapado por los putos pelos Una más y llegamos a altar No me pueden pegar Si me pegan estoy fuera Vale, vamos arriba Vamos abajo Perfecto Madre mía Cómo estoy escapando, ¿eh? Me tendré que dar vida Supongo, ¿no? Otra vez Buah, no hay vida, tío Incrementa los saltos sin arma Recupera toda la acción Cuando recibes un golpe Incrementa el dash Lo de recuperar toda la acción Cuando recibes golpe está bien Pero ahora mismo no me vale nada Porque si recibo un golpe me muero ¿Sabes? Pero está bastante bueno ese Vamos a roja A la cual no puedo pelear A ver, puedo saltar aquí Perfecto, ¿no? Voy escapando Es que me encantaría llegar al boss Pero con uno de vida Voy a morir en cualquier momento, ¿eh? Ay, que la rata se mueve de dos en dos Es verdad Pensé que la rata... One more time Lo he resbloqueado Pensé que la rata solo se movía en diagonal Pero se mueve de dos en dos La asquerosa Ah, vale Puedes repetir fases, ¿no? Aunque lo suyo es empezar desde cero ¿Sabes? Lo suyo es empezar desde aquí Para ir acumulando mejoras Y una vez ya lo haces mejor Pues vuelves a empezar Y seguramente te lo haces sin que te toquen Consigues cuatro o cinco mejoras Y luego vas a por este Y así, ¿sabes? Y luego imagino que desbloquearas este Y también... También este ¿Queréis otro vídeo de esto? ¿Vale? Para poder ver un poquito más Creo que sería guapo, tío Le pillo la mecánica y me ha gustado En fin, si es así Dejad un like Y recuerda que tienes en la descripción Mi canal secundario En el que subo series completas Mi canal de Twitch Que hago los directos Todos los días Que de hecho hoy estaremos en directo Posiblemente jugando al Legends of Kingdom Rush Al siendo alguna que otra promo Y nada, con vosotros Y poco más Dejad un like, coño Que es gratis No cuesta nada Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video